Dice, quizás que es mi... ... 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 Llegó el paro para eso, porque tratamos de regresar a los perros, y el cuerpo ya no lo hacía. Estábamos pensando en hacerle una tercera operación. A veces cuando empezaron los perros cambiaron, y ahí falleció. Pero fíjate que curioso, nadie se explica. Nadie se explica. No se rompió el carro así. No se rompió el carro, ni siquiera se vuelve parado. El carro es más picoso, yo la gota se quedó parado. No se rompió el video del frente, nada. No se rompió el carro, ni siquiera se rompió el carro.